Secretaría de Movilidad Jalisco Secretaría de Movilidad Jalisco Secretaría de Movilidad Jalisco Bueno, cambiaremos la techumbre modificada, se implementan cristales perimetrales, se ponen plafones curvos y faldones exteriores de lámina para una mejor estética como elementos de transición, se ponen paneles de aluminio como elementos para alojar la nueva señalización de la estación, además se equipa y se pone mobiliario nuevo. Se dota de una mejor iluminación con lámparas de LED, se instalan cuartos de servicio para concentrar, proteger y alojar equipos eléctricos de voz y dato, habrá una nueva imagen de señalética y algo que es muy importante es que tendrán accesibilidad universal con rampas de acceso, cruceros a nivel, semáforos peatonales, balizamiento horizontal y vertical. Así es señor gobernador, atendiendo a sus instrucciones es como sería el proyecto de ampliación de la línea 1. Muchísimas gracias a todos. Por un sistema rápido y eficiente como el tren eléctrico, nos llevará precisamente al modelo de ciudad incluyente, sustentable, que todos queremos, pero sobre todo que todos nos merecemos. Por eso mi reconocimiento a quienes han venido trabajando en este diseño, en este modelo, en estos estudios y en este con un liderazgo claro del secretario de movilidad, Mauricio Rudiño, que ha venido trabajando, no ahora, desde hace ya algunos años, desde que iniciamos en el Ayuntamiento de Guadalajara, gestionando estos recursos ante distintas comisiones, en la Secretaría de Hacienda, en Banobras. Y hoy vemos esto una realidad. La estación superficie Andrés de Udaneta es el prototipo de esta ampliación y modernización, pues ya que cuenta con un diseño arquitectónico en el que se cuidó y aprovechó la obra civil existente y su funcionalidad, además de que se le dotó de mayor durabilidad, accesibilidad, confortabilidad y modernidad. A una ciudad moderna y sustentable, tenemos que empezar por su movilidad, por un sistema de transporte integral, porque esto incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de una apuesta de largo plazo, por eso el primer paso que estamos dando el día de hoy en la apiación de la línea 1. Después del acto protocolario verificado en Palacio de Gobierno, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval encabezó una comitiva de funcionarios rumbo a la estación Andrés de Udaneta, para constatar la remodelación en la que se invirtieron 16 millones de pesos. En el trayecto de las 12 estaciones recorridas, tanto el gobernador como el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, conocieron la operación de dicho sistema de transporte y escucharon las inquietudes de los usuarios. Ya en la estación Andrés de Udaneta, el director del CITEUR explicó los detalles de la modernización y ampliación de esta terminal que será la prototipo de este nuevo proyecto.